hola amigos qué tal muy buenas tardes para todos y pues esperando que se encuentren muy bien verdad y para acá nos encontramos con rosita viene de veras hoy sí hay que cerrar de los ojos así hay que más raro como va a ser sorpresa de una broma van a ser nombre no broma de nada ahora sí vaya pues ahora ya listo no me da nada no 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 buenas tardes estoy hablando de esto ya no yo no usted es el instructor yo nunca había conocido aquí en persona usted es andando ajá eh 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 a ver miren ustedes que como es de nuevo a ver qué broma van a hacer ustedes No, es que el muchacho me pidió que me enseñara, yo lo fui a encontrar, ¿no me encontraste allá pues? Él me dijo que te iba a traer, oye que como yo te iba a traer el muchacho ahí que me viniera a enseñar donde vivía A ver, ¿qué están planeando ustedes? No, es que como el muchacho me llamó y me dijo que lo fuera a traer Bueno, la voy a venir, a ver te encontraste Cuando ella vino, ella vino, José Rosy, ¿qué? Te va a cerrar los ojos, güey Lo que caiga, agarrase A ver, ¿qué están planeando ustedes? Ahí está, Lucas, eh A ver, ¿qué están planeando ustedes? A ver, ¿qué están planeando ustedes? A la una, a la dos, a la tres ¡Qué opciones! ¡Sorpresa! ¡Qué tal! ¡Qué maldito! Cómo al mambo, el mambo. Cómo al mambo. Cómo al mambo, el mambo. Cómo al mambo, el mambo. Cómo al mambo. Sí, vamos. Ahí está, ay. Vamos, ¡Vamos, Bo! Caminad, no me vayas quedan. ¡Va! Vente, Rosy. Despacito. 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 Ahí hay una bajada. Cuidado, Rosy. Despacio, que no va a crecer tu nariz. Aquí no hay piedra. Ahí está. Agárralo. Ahí está, ahí está el suscriptor. Abrácelo. Ahora, ¿dónde me llaman ustedes? Véngase. Véngase. A ver qué van a hacer. ¿Verdad que suscriptores? Sí. Ahorita no te lo puedo decir. Cuidado, no te va a pagar porque es ahí. Véngase. Véngase. A ver qué van a hacer. Nada, Rosy. No confía en nosotros, ven. Sabes que ustedes saben que hacen bromas. Mucha broma. Ya no hay que confiar. Subí la pata. Eso. Ah, con mi suegra me trae. Despacito. Despacito. Sí. Estás. Con calma, amigo. Con calma. Vaya pues. Es mermere. Vaya. Sorpresa. ¿Ya escuchaste la voz? Ya, ya escuchaste la voz. ¿Ya escuchaste la voz? Hoy se les va a creer. Hoy sí me creen. ¿Qué es eso? Este es un carro. Ah, es que como el muchacho me amó, él me dijo entrar. El carro que tanto deseó. ¡Carro! Yo tengo para mi viaje. El carro de baño. El carro. El carro de sus pintores. Rosa, es el carro que deseó allá en Patulum. Ah, es que no sé. Es que no sé. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo esto? Un carro así deseó hacer el carro? ¡Clarante! Tal vez me escuchó Santa Claus. A ver. Quiero conocerla. Ya va. Ya. Va. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Sorpresa! Sorpresa. Sorpresa. ¡Bravo! 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 ¡Una trasera! ¡Tenrelo! ¡Tenrelo! ¡Tenrelo, tocalo! ¡Vayan ustedes! Es de verdad. Ahí está pues. ¿Es de verdad? ¿Es de verdad? No, la verdad que es. ¿La bajamos? Sí. ¡No! ¡No! No, sí, bájenme la de ahí. Todo lo de aquí voy a dejar. Hay que bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar aquí. Son fuertes, ¿no? Son fuertes, ¿no? Ay, espantaron a las gallinas. No, hay que bajar hasta abajo. Miren. Suéltalo ahí. Suéltalo ahí. Ah, lo suéltalo. Ahí. Ahí está. Ahí está, mira. Así. Cuidado, Jonathan. Cuidado, Jonathan. Una pata cada una. No, no. No, ahí no es necesario. Solo los de arriba. Ahí. Mmm. Está bonito. Tiene modo para bajarme. Sí, tiene modo. Ahí va. Ahí va. Bueno, pues hoy sí. No lo puedo creer. Emocionada, Rosy. Sí, que yo no tengo cojines. Comprar mi trasero ni nada. No, verdad. Es una gran sorpresa. Pero ahora sí. Me fijaron. Solo esto. Solo te vendaron los ojos y ya. Ya, la verdad. Ahí nos vamos a ver. A ver. Ahí va Jonathan. Ya ven. Corre, papá. Está bonito. La verdad. A ver. A ver. Bien, bien. Sí. Lo voy a tocar. Ahorita se lo vas a acariciar bien. Bien. Vamos. Ahí. Allá lo llevan los chicos. Ya, miren. Ah, sí. Ahí. Un Firulais de Rosy. Es tuyo, verdad, Rosy. El Firulais. Ah, sí. Sí. Pues me dicen. Elena. Mi Lame. Mi Lame. Bueno, pues. Según la flecha ya sabemos que no eres fuerte. Ahí está, miren. Ahí está. Está bonito. Ajá. Está bonito. Bien. A verlo para allá, para la pared. Ahí está, miren. Y lo bueno que es pequeño. Hay otros más grandes. Ajá. Chile. Ahí está. Ahí está. Miren. Aquí están las llaves. La primera puerta. Su cajón. Sí. Chilero estaba. Ese ya está ahí en la pared. Ah. Está rayado la pared. No. 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 Cuidado, Elena. Ahí está. Tres puertas. Ajá. Son tres. Tres puertas. Ajá. Tres nueve. Ajá. Te imagino. Aquí es para servidoras. Y cuchillo. Ajá. Cuchillo. Aquí para blancos. Y vasos también. Sí. Ahí estamos. Ahí está. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Igual. Gracias por su compra. Y pues. Allá lo seguimos esperando. Por otro artículo que quieran. Ya estamos para servirle. Vale. Gracias. Adiós. Bueno pues. Ahí está. ¿Quién compró la sorpresa? Noé se encargó de todo. Ah. Yo con la verdad. No me he imaginado. Ajá. Nada. No. ¿Qué? Un. 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 Guau. ¿Qué crees? ¿Está bonito? Sí. La verdad que sí. Está bonito. Ahora ya. Rosy ya no va a estar amontonando sus trastes. Así mire. No ve. Va a estar acomodado. O sea ya. Ya va a quedar más espacio aquí. ¿Verdad Rosy? Ajá. Aquí ve. Ya va a quedar más espacio. Buenas tardes. Espacio libre. Todo bonito. No pues. La verdad es que. Esta sorpresa. Se las mandó una suscriptora. A mi esposa. Que. Se comunicó conmigo. Ajá. Entonces dijo de que. ¿Qué pasa amigo? Espérame. Entonces dijo de que. Ella le había visto de que. Había personas que lo trataban mal. Y todo eso. Entonces. Ella dijo de que. Quería sorprenderle a ella. Y que ella sigue adelante. Y que no se deje llevar por comentarios. Negativos. Digo. Me llamó y me dijo. Quiero sorprender a. Tu esposa Rosita. Así le dije yo. Y como de que. En que forma. Y. Vino y me explicó. Todo. ¿Verdad? Entonces. Entonces. Y yo tampoco. No. No me lo imaginaba. No. Que iba a ser una trastera. No. Ajá. Entonces. Y cuando ella me dijo. Va a ser. Nada. Su trastera. Para que coloque sus trastes. Ajá. Muchas gracias. Y le mandaron esa sorpresa. A Rosy. Y ella dijo. Que no lo mencionábamos. El nombre. Solamente. Suscriptora anónima. Dijo. Ah. Bueno. Lo hice. Como ella dijo. Ajá. Y hasta el regalo de mi esposa. De Navidad. Dijo ella. Aquí. Ajá. Si. La verdad que si. Es una gran bendición. Para ti. Verdad Rosy. Es una gran bendición. No me lo esperaba. Cuando yo vi en. Me imagino. Mi esposa. Se comunica. Con Noel. Ajá. Porque yo. Me imaginaba. Yo aquí estaba. En la ciudad. Ajá. Sin imaginar Rosy. Sin imaginar. Y me dijo. Noel. Y bueno. Me da una sorpresa. Pero que será. De ahí. Aunque te hicieron una broma. No lo puedo creer. Sabía. Es una gran bendición. De parte. De las suscriptoras. Y de ellos. Sí. Yo nunca me imaginé. Tener mi trastera. En mi casa. Y también. Me ayudó con mi rompera. Mil gracias. De todo. Muchísimas gracias. Ahí. Por el apoyo. Y el aprecio. Que le tienen a Rosy. Verdad. Ajá. Se los agradecemos. Muchísimo. Pues. No. Pues. Que bueno. Verdad Rosy. Bendiciones para ti también. Pues. Acá vamos a dejar este video. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.